De Canarias directa al estrellato y la gloria musical. Así es Amalia Rodríguez, la nueva sensación del pop en Canarias. Desde muy niña soñaba con triunfar en el mundo de la música. Su vida cambió cuando quedó finalista en el Festival Internacional Villa, concurso de talentos canarios que la catapultó a la fama. ¡Atención! ¡Te lo dice mi canción! ¡Enamórate! ¡Enamórate! Tocando el cielo, título de su primer trabajo discográfico, resume la exitosa trayectoria del artista. Ahora acabo de terminar mi último trabajo discográfico, titulado Así soy yo, en el que espero que a todo nuestro público le guste, de todo corazón. Hoy, esta estrella canaria iluminará como nunca nuestro escenario. ¡Que viva la fiesta y viva Amalia! ¡Esperar el pasado! ¡Vivir la vida y conquistar en su mano! ¡Levántate y sígueme! ¡Que voy a llevarte a un mundo nuevo! ¡Tienes que saber que todo en la vida te lo dice el corazón! ¡Presta mucha atención y no olvides mi canción! ¡Enamórate! 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 ¡Y baila el ritmo de tu corazón! ¡Enamórate! 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 ¡Y baila el ritmo de tu corazón! Si vas buscando el amor de tu lado Nunca pensas que todo está claro Y si caminas por cuentos de hadas Quizás la vida se enciende y se apaga Eres fuerte y sabrás valorar Todo el cariño que tu amor puede dar Pero a cambio mereces ganar Este amor que es de verdad Presta mucha atención Y no olvides mi canción Enamórate 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 Baila el ritmo de tu corazón Enamórate 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 Y baila el ritmo de tu corazón Si te levantas con un pie equivocado Si necesitas amor Por amor de tu lado Si tú crees que toca superar el pasado Vive la vida y conquistar es humano Enamórate Enamórate Y baila el ritmo de tu corazón